Mi pequeño ayer Mi feticista, te svento E laima A uso responsable Descargando a perdio E obsesion Y así entré a buscar carnaza Para el autista que hay en mí En mis dedos la atención sé Puedo olerlas desde aquí Nadie sabe cómo actúo En la intimidad Y me aferra la pantalla Sé que nunca me dejaré Trenzas de brazos y pieles Pétalos rojos Labios menores Entre las dolorosidades De esas señoras complacientes De esas tiernas adolescentes No puedo dejarlas Dejar de mirarlas No puedo dejar Dejar de tocarme Y así entré a buscar carnaza Para el autista que hay en mí En mis dedos la atención sé Puedo olerlas desde aquí Nadie sabe cómo actúo En la intimidad Y me aferro a la pantalla Sé que nunca me dejaré 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 El pequeño fueyer Que vive en mí Que vive en mí El pequeño fueyer Que vive en mí Que vive en mí 直接 levantando La 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 days Yo no sé No sé